Cinco a dos la pizarra. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Buena oportunidad en la pelota detenida para México. Levantan bien el balón. Jesús Corona. Ahí está, solo, recibe. ¡Gol! Tremenda calidad, cuenta técnica. ¡Qué artista, una maravilla! Por favor, señor director. ¿Podría pasar otra vez este centro? Que terminó un gol. Y lo recibió de la mejor manera y fue una ejecución espectacular. Esa golea.